Muy buenas tardes muchachos, espero que estén bien, vamos a arrancar Vamos a hacer unas cocinitas, ahí todas sencillitas Disculpe, deja el micrófono apagado Buenas tardes muchachos, ya vamos a empezar, me voy diciendo Solo permítame que necesito hacer un listado Vamos a ver si actualiza ahorita Me va a estar dando el actualizado de esto, siempre le cuesta esta onda No sé por qué le cuesta esto Ok, no lo está registrando, no sé qué le pasa Bueno, mientras tanto vamos a entrar a Oracle Que no sé por qué no me actualiza esto Vamos a entrar a Oracle Vamos a ver Ahora sí Vamos a ver algo rapidito muchachos Cómo van con el avance Cómo van con el proyecto Pues yo digo que bien Bien, dicen que bien, dicen que mal Hoy voy a usar de ejemplo Y una base de datos que tengo yo Para la clase Para explicar algo de los arreglos Porque necesito detallar eso Bueno, los que no hayan base de datos No se preocupen, solo es para una explicación Yo con los míos ahorita les estoy diseñando más SQL Pero Creo que ya los que llevan base de datos Como otros instructores van a ver lo que es Apex Hoy veremos Lo que es el ArrayList Ok, todavía el video no me lo agarra Creo que no lo he podido Porque ayer estaba sin internet todo el día Se cayó un poste Entonces Hasta hoy vino a las 8 de la mañana el internet 8 y media por ahí Entonces, pero hoy vamos a ver un poquito De lo que nos falta en el curso Porque tenemos que recalcular Recalcular, recapitular No sé si estoy grabando Lo que nos falta Pues voy a Por ejemplo No les di lo que es Que es un método Porque ya saben manejarlos La declaración de importación de paquetes Que en las clases String, la random Ya la manejan la clase mat Que es con lo de mapado y todo eso Ya saben usar el if y el edge Por eso no lo No lo muestro Y tampoco la descripción Ya lo manejan muy bien Y la sentencia de switch Que es para crear Como menú opciones El ciclo for ya lo saben manejar Los ciclo while y do while también Esta Estas sentencias de break y continue Son funciones que ustedes se usan Para lo del ciclo for y el while Que si usted se quiere salir del ciclo while Solo le puede dar un break Le pone el break por si ya repetir Y el continue es para que continúe Pero también puede usarlas Para sentencias más adelante No es tan complicado Ya saben crear una clase Una clase constructora Donde crean instancias Saben instanciar objetos Ya lo manejan muy bien Desde la clase anterior Del curso anterior Incluso a inicio de este Saben que es un constructor Vamos bien Vamos a poner su información Hasta ahora todo Todo lo que usted ya maneja Entonces Vamos bien Sí, sí Entonces Son cositas que No me gusta meterme mucho a fondo Porque ya lo manejan Es que la práctica Es lo que hace que la teoría Se vea súper sencilla Ya saben que es una sobrecarga de métodos Que pueden crear nuevos métodos Con el mismo nombre Pero son con diferentes funciones Y vamos a ver lo que son Las interacciones de casulamiento de objetos Cuando usamos los getters y los setters Ok O que llamamos de De una clase a otra clase Un método Eso es lo mismo Lo de las variables y métodos estáticos Este no me gusta No lo quise explicar muy a fondo Porque se me hace muy redundante Se supone que un método estático Se usa para poder convocar Variables estáticas O funciones estáticas Y a la larga Es raro que se use una función estática Una función estática Es algún método Que se mantiene También se puede Y dice que también se puede Convocar métodos estáticos Desde otro método Entonces como que lo hago muy redundante Que crear un método estático ¿Por qué lo digo? De esta manera Porque si recordamos Ahorita no voy a usar el Eclipse Porque Eclipse Se me ahorraron todos los programas Por accidente Queriendo borrar una carpeta Me salió Me salió una cosa Y entonces Mezcle a la carpeta Por error y la borré Entonces Un método estático Por ejemplo Aquí yo creo un método estático En el cual se llama vehículo Y ese método Me hace tal cosa Y yo convoco ese método Dentro de otro método estático Que es el método MEI Es como muy redundante Es como muy redundante Pero En este aspecto Si es necesario Si ustedes hacen métodos Ok Un método estático Si quieren convocar este método A un método estático Tiene que ser del mismo método estático Porque si yo no lo pongo En el mismo método estático Me tira error Si yo quito esto Aunque no me lo agarre como error El 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 del vehículo Porque puede quedar Que no es estático Pero el método MEI Si me va a tirar error ¿Por qué? Porque para uno convocar Un método De ese Tiene que ser estático Si ustedes convocan Un método De Al método MEI Tiene que ser del mismo Tipo de datos estático Entonces esas son las situaciones Que uno Uno se da cuenta Después de tanto Tanto travestiar Al igual que los RETURN Si ustedes quieren convocar Eje método Dentro de un RETURN Tiene que ser estático ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, del método estático Por eso no le explico mucho Porque si ustedes van a convocar Un método estático Si ustedes van a convocar Perdón Si ustedes van a convocar Un método En el método MEI Que es estático El método Tiene que ser estático Así de sencillo Si no No se lo va a poder producir Entonces esa es la diferencia El método estático Por ejemplo No lo No lo El tema Eso es como Y ahí explica también Solo la palabra Final Que le establece Si usted pone Una Final A una variable Ese valor De esa variable Se va a mantener Siempre así Independientemente Intente modificar En el método MEI O en el mismo método Pero no lo va a dejar Porque usted lo puso Como final Ya para modificar Ya para modificar Lo que debería Tendría que quitar Lo que es el final Ok Primero dos cositas Que ya manejamos Entonces viene Lo que es Viene lo que es Lo de la ArrayList Porque ArrayList Unidimensionales Ya los manejan Ustedes Que son los ArrayList Que son los ArrayList Si yo les muestro Esto Ustedes ya lo manejan Entonces son cositas Que no las tomo Mucho en cuenta Aquí solo les explica Cómo Crear e Inicializar Unidimensionales Y modificar Un ArrayList Dentro de él Y hacer una instalación Son cositas Que ustedes Ya Ya manejan Que ahí es donde Empieza un ArrayList Que siempre empieza Con un índice 0 Y termina en 6 Y cada Esos son casi Y en cada índice O casilla Se les asigna un valor Siempre empieza Con el índice 0 Y termina con el 8 En este caso En el método 8 Que es este No sé por qué Eso es considerado Nueve elementos Entonces Casi no Ya saben que Para poder crear Un ArrayList Se pone el tipo De dato Esta cosita Pues si que arreglo Y el nombre Y el nombre El arreglo Necesitamos recapitular Esto Puesto que Vamos a ver Lo que es El ArrayList Que es un tipo De paquete Ya lo vamos a ir viendo Para que no Tengan complicaciones En este se crea En este se crea Una regla De temperatura De tipo Double Y ahí vamos Eso ya lo manejan Por eso casi No los toco Ya saben Ya saben que Ustedes pueden Declarar un arreglo De cualquier manera Puede ser De esta O de esta Quizás dos son Equivalentes Son iguales No hay ningún problema Entonces basta Él dice Con uno De declarar Y después Ponen el tipo De índice Por ejemplo Ustedes entre Entre los paréntesis Ponen el El indexado De lo que va a llevar Por ejemplo Si yo creo Mi 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 arreglo De entero Llamado Mi interrate Este Arrate Va a tener Un tamaño De 100 Pero yo también Puedo convocarlo De esta manera Que es la más sencilla Pero las dos Son válidas Tantas como esta Como esta Solo que esta Es como Implícita Esta es la versión Implícita Entonces ahí Se crean Los arreglos Se les asignan Los valores Cositas Que ya manejan Ustedes De hecho Creo que Todos aquí Han trabajado Con un arreglo No hay uno Que no haya trabajado Con un arreglo Ok Todos tenemos que Haber trabajado Con un arreglo ¿No? Entonces Sigue explicando Lo de lo del arreglo Y como tratar El Como iterar Dentro de un arreglo Que es con un ciclo For O la modificación De un arreglo De un parámetro De un arreglo Es Por el índice De el arreglo Y modificar Ese arreglo Y ya se le asigna El valor Como estamos Asigando Variable Perdón Me quedé un poquito Desvelado Entonces Aquí se arregla El arreglo Y después dice Al entero My age Mi edad Se le asigna El valor A la edad De este En la posición Cero O sea que Está diciendo Que este 25 Que está aquí Se lo va a asignar A mi edad En tu edad Se le asigna Lo que es la posición Uno del arreglo Y se le asigna A tu edad Entonces aquí Mi edad Sería 25 Es una forma De explicarlo Entonces Debe poner Los ejercicios Ahí es donde Crea un arreglo Recuerden que Cuando crea un arreglo De enteros Todas las casillas Inicializar el cero Permitar Ya en el caso De los strings Perdón En el caso De los strings Se parecen como nulos Ok Entonces ¿Cómo se hace La longitud De un arreglo? Hasta ahora He creado Un arreglo De tantos Entonces Si yo Considero un arreglo Un cuadro de nota Supongamos que Este es un arreglo Supongamos que Este Es un arreglo Ahorita lo voy a mostrar Ok Este es mi arreglo En un arreglo Normal No se puede Eliminar un valor Por eso Aparece la solución De la Arreglist Que es lo que Voy a explicar Ahorita Ok No puedo arreglar Ni modificar Un dato Dice que Tengo otra duda Un arreglo Con R5 Después no se puede Modificar su tamaño No Esos arreglos En el arreglo Normal Que estamos Viendo ahorita Bueno Los que acaban De llegar Las ingenieras Los arreglos Estos que creamos Normalmente Nosotros No se les puede Modificar Ni se les puede Eliminar un dato Ok Es una desventaja Esos son cositas Que se les puede Modificar el tamaño No Entonces Aparece lo que Es el Arreglist El Arreglist Se va actualizando Y se va Modificando Ciertos valores Se puede Cambiar el tamaño Dentro del mismo Incluso acortar Por eso Es una clase Ok Entonces ya Lo vamos a ir viendo Ahorita Después de este Arreglo normal Para que Vemos entendiendo Estamos Ángel Perfecto Entonces Supongamos Que Creamos un arreglo De enteros De tal tamaño A tal tamaño Bueno A los que no saben Esto es MySQL Que es para hacer Base de datos Entonces yo lo uso Para dar un ejemplo Como Un arreglo Porque este Lo doy clase A mi muchacho Ahorita Ya mañana En lunes Les explico El work El Apex Entonces Uno crea El arreglo Siempre va Con su Con sus Datos Va Que empieza aquí De la posición Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Entonces Son cosas Que yo puedo Determinar Incluso Solo para Para ir viendo A quitar eso Del nombre Porque no me gusta Cación Nota uno Nota dos Nota tres Nota Cuatro Y Promedio Solo para ver Esos datos Ya les enseñaron A hacer eso A muchachos Aquí ambas De datos No les he enseñado A eso Vamos a ver Seleccione Creo que escribí Aquí escribí Más calificación Por eso No les he enseñado Eso todavía Están viendo Apex Y ustedes No les he enseñado A hacer consultas En Apex Ángel Ah Yo pues Bueno Yo voy Yo ya les enseñé Miren lo que les he enseñado Es que yo les enseño Además Porque El grupo que tengo Son gente Que ya La mayoría Está experimentada Entonces Ahorita les estoy Enseñando Lo que es El ordate El joyint El rollback Cosas que no El rollback Creo que lo vieron Ustedes Cómo poner Llaves foráneas Y cómo poner Llaves compuestas Cómo modificar Dentro de una tabla Pero eso es Dentro de la De MySQL Pero también sirve En En Yo más bien Yo ya terminé De dar los temas Más bien Ya Más bien Me estoy adelantando Ahorita estamos Haciendo operaciones Matemáticas Por eso La de promedio La hackeé ahorita Pero son cositas Que rapidito Las enseñamos Más bien Yo ya terminé De dar los temas Solo para que Vayan viendo Pero si lo ven En Apex Están bien Entonces muchachos Es lo mismito Es lo mismo Solo que este Lo hago yo acá Porque me gusta Más sencillo Más práctico Ahí uno puede crear La base de datos De las tablas Desde acá Sin necesidad De escribir Tanto código Pero bueno Entonces Como les digo Yo uso este Como modelo Porque con este Yo me guío Por ejemplo Así Bueno Para estar creando Tantos Arreglos Y todo eso Lo agarro Aquí de este Entonces Entonces Si se crea El arreglo De esta manera Está diciendo Ángel Claro Cuando es un arreglo De este tipo Que estamos haciendo No se puede Modificar Un dato Que ya lo registra Como tal No se le puede Eliminar un dato Y no se puede Cambiar el tamaño De un arreglo Ok Entonces son cositas Que estamos recapitulando Para tener una idea De que este arreglo Que hacemos nosotros Que hemos aprendido Desde un principio Son muy diferentes Entonces Eh No Son cosas Que ya nosotros Designamos Y después Va aplicando Eh Después Hacer recorrido Dentro del ciclo For Ok El ciclo For Si se recuerdan Que nosotros Ya Hacemos el recorrido De la iteración Por decirlo así Ok Entonces siempre Ponemos un contador Donde va a inicializar El cero Puesto que el recorrido Dentro de esa matriz Empieza en cero Y el index Que aquí que es cero Eh Tiene que ser menor O igual Al tamaño del arreglo Que nosotros creemos Ok Y se va incrementando Cada vez que dé Una vuelta Ok Y después aquí Asignan los valores Que ustedes van a Determinar Por lo que van a imprimir Entonces cuando ya Terminen de hacer eso Aquí el index Incrementa Y deja de ser cero Y se vuelve a uno Y siempre Hacer la corroboración Del tamaño del arreglo Después de hacer eso Entra el sistema Y al terminar esto Y al terminar esto Se incrementa eso Entonces vuelve acá Y hace Ok No es que Haga esto primero De que va a corroborar Primero el tamaño Del index O del contador Si es menor Al tamaño del arreglo Y después va a hacer El incremento No No hace eso Primero después de hacer eso La corroboración De que esto sea cierto Entra A lo que es A la instrucción El ciclo flow Y al terminar La función esa Se incrementa Y vuelve a iniciar Desde acá Perdón Desde acá Ya deja de ser cero Y se vuelve a uno Y así sucesivamente Hasta que termine Y se muestre Lo que es el arreglo Cositas que uno Ya hace no es verdad Recuerden que Cuando ustedes ponen Punto length Están diciendo La longitud del arreglo Por eso ponen Arreglo.length Ok Entonces ahí viene Ciclo for each Que este es otro Otro tipo de De ciclo for Solo que este Trabaja de la siguiente manera Ok Entonces Dice El tipo de variable Que tiene este ciclo for Que hay que poner El tipo de variable Que vamos a agregar Es el mismo El que tiene El arreglo Dentro de ese arreglo Se le pone La interacción De la variable O sea Se le pone Una variable aquí Cualquiera No necesariamente Tiene que ser nombre Puede ser X, Y, Y, Z Es como que Fue un contador Entonces Dice aquí Que este asimila Lo que es nombre Que supuestamente Este es el tamaño Del arreglo Entonces me está diciendo Las vueltas Que va a dar Este Esta variable Literal Que se llama Una variable Literadora Esta variable Literadora Va a asimilar El tamaño De esa matriz Y va a ser La cantidad De vueltas Para esa matriz O sea Cuántas veces Va a iterar Dentro de esa matriz Dentro de ese arreglo Perdón Entonces Siempre Cada vez Que ingrese Datos Va a imprimir Eso Por ejemplo Empieza Si tenemos Un registro De nombre Ok Vamos que Tenemos este Tenemos 1, 2, 3 4, 5, 6 O sea Tenemos de 0 a 5 Ah bueno Entonces Que hace el programa Bueno Aquí empieza El streaming Como que fuera 0 Porque ese es La inicial Ese es el número inicial O la entrada inicial De Nuestro arreglo Entonces dice Ah bueno Como ese es el Está en la posición 0 Se va a imprimir Eso Después de eso Se va a autoincrementar Solo Sin necesidad Dentro del incrementador Y va al número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Y me imprime Cada una De esas Eh Casillas Que tengo aquí Por decirlo así Que son Ok Estamos Vamos bien Me lo No puede repetir Por favor Ya le voy a explicar Voy a volver a repetir Ok Una cosa Tengan seguro Un programador Un programador Tiene que buscar La manera fácil De hacer las cosas Ténganlo en cuenta Se les va a explicar Cientas de maneras De hacer una cosa Y ustedes agarren La que crean Más fácil Si ustedes crean Primeramente Que esto es complicado Vayan a la antigua No hay ningún problema Pero lo que hace esto Este ciclo For each Se llama un ciclo For each Entonces Que significa For each En español Para cada una De que cosa Del tamaño De la matriz Aquí me está diciendo El tamaño De la matriz Del arreglo O nombre Vamos metiendo Matriz con arreglo Permita Entonces Que quiere decir Ah bueno Para cada una Aquí dice for Y empieza con el each Este sería el each Pero para crear el each Necesitamos Un tipo de datos E iteración de la variable Pero ¿Cómo se identifica El tipo de datos? Bueno A partir del tipo de De datos Que tenga El El La El arreglo Así lo va asimilando Porque dice Ah bueno Para la posición Cero de nombre Me imprimí nombre Y así sucesivamente Por ejemplo En la posición uno Va a tomarlo como string Y así sucesivamente Es decir Ah bueno ¿Cuántas posiciones Tiene nombre? Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Suponiendo que Va a un save Entonces Esta iteración de variables Va a pasar Va a pasar Como que con un número Porque existe Tipo string Entonces se va a poner En la posición cero O sea Es el cero Que se agarró De ahí Es un texto Entonces dice En la posición cero Pueden verlo aquí La posición cero De ese ciclo Va a asimilarlo A la posición cero Del arreglo Nombre Ok Después de hacer eso Imprime el nombre Ok O sea ¿Qué va a imprimir? El nombre este No O sea Con esta asimilación Estoy diciendo Que lo que esté Es en string De main Va a ser el mismo De nombre Entonces va a imprimirle Lo que es la posición cero De mi arreglo El nombre No sé si estamos claros Estamos más perdidos Entonces como yo les digo Ustedes Tomen Siempre como programador Tomen lo que ustedes crean Que se le haga más fácil Ok Hay miles de maneras De hacer una cosa Y no significa Que la tienen que hacer Como lo dice El texto Si ustedes saben Manejar bien el ciclo Por el otro El que habíamos visto Mejor manejaría ¿Estamos? Entonces ahí va explicado El ciclo for each Y el ciclo for Que es este Este de aquí Es lo mismo Desde arriba Solo que Este hace una similación Entre un string name Y el arreglo nombre Y va asimilando La posición De De lo que está En el arreglo Que ustedes están poniendo acá Después de los dos puntos Entonces va incrementando Cada vez eso Y solo Sin necesidad De hacer esto De aquí Y lo va incrementando Pero está este Pero miren La salida de ambos bucles Es la misma Si son las mismas ¿Por qué me va a complicar En esto? Si no la entiendo Y se me hace más fácil esto Entonces es como la digo O para hacer que hay gente Que le entienda más a este Y se la haga más fácil Pero es la misma Entonces ahí explica El procedimiento De las cadenas ¿Ok? De cómo se imprime Un mensaje Entonces aquí Como un ciclo for Va repitiendo Se va Entonces me va imprimiendo De nombre en nombre Por esa situación Que está haciendo El ciclo for Para cada una Posición De la que hay En el El arreglo Que ustedes crearon Entonces por eso Crean Crean un acceso A eso A esas posiciones Dentro del bucle George Jinji Y Ravi Reini Entonces Va cambiando Entonces en la posición Cero Por esta una simila Desde la posición Iniciada A la posición Final Entonces va y va Ahí está George Después Jin Después Jinji Y después Rain Y así Los va ingresando A cada una Después de cada A partir de cada Repetición O ciclo Que vaya a dar Entonces aquí Dice Son conclusiones Que No lo vamos a estar No lo vamos a enfocar Mucho en eso La creación De un arreglo Cuando me tira Lo que está hablando Ángel Que es un Array Index Out of Down Section Que es lo que dice Que como a lo mejor Ustedes Por el ciclo Recuerden que Si ustedes Usan un arreglo Normal Lo que hemos Perdido Siempre Tiene que ingresar Un registro Desde cero Hasta el Punto final Ok ¿Por qué? O sea Tiene que ser Menor a ese Pero no igual Menor Entonces ¿Por qué? Bueno Porque Recuerden que Todo ingreso En una tabla Empieza desde cero Recuerden que El número inicial Para los programadores Es el cero Todo origen En un programador Es cero Cero se encuentra Como un número Y así Va arreglando Todo Entonces Ese Out of Bounds La clase de hoy No solo es eso De explicar un Array List Sino también Aprender sobre El try y el catch Porque nos va a servir Mucho más adelante De hecho Son funciones Que vamos a estar Utilizando Además En el siguiente nivel Entonces Disculpe Solo para Agregar un poquito ¿Verdad? Creo que Bueno No sé si hay más Pero Sé que R Por ejemplo Trabaja los arreglos Desde el índice Uno No desde el cero Como Java Python Y todos Los demás Ah Si Es que Es que Mire que Eso también Va a depender Mucho del Oaxe Es que Estos son Más que Todos Orientados A objetos Si usted Me dice Python Me dice C++ Me dice Java Son lenguajes Orientados A objetos Creo que Si Python Es uno Son lenguajes De programación Orientados A objetos Todos Inician Desde cero Diferentemente Sea lenguaje Pero Si son Programas Orientados A objetos Si Los Van Desde cero Si El Este R Lo agarra Como El primer Índice El Uno Lo agarra Como que Fuera Normal Uno Si 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 No recuerdo Muy bien En Matlab Si Bueno No sé Si en general Son software Que se dedican Más a Son más Específicos A matemáticas ¿Verdad? Pero Por ejemplo R Si Los índices Comienzan Desde Desde Uno Si Imagino Que los lee El arreglo Como Se lee Normalmente Si Es que Como Los leen Por posiciones Como que fueran Punto en el espacio Como que fuera Punto cero cero Punto de ahí Cero uno Van leyéndolo así En el cuadro Como que fuera Un arreglo De matriz Pero Ahí vamos A ir viendo Es que Imagino Como un arreglo Normal Necesita ver Las posiciones Cero cero O cero uno O cero dos Porque Un arreglo Básicamente No tiene Otra Otra fila Por lógica No tiene otra fila Si tuviese otra fila Fuera Matriz Exacto Entonces me imagino Que los de esos De programación En estado Objetos Se basaron Primero en la matriz Y después Hicieron los arreglos Creo que así Lo interpretaron Entonces Para no complicarse Mucho De estar poniéndole Uno Tal cosa Porque a veces Uno puede ingresar Arreglos Entró una matriz Entonces para No complicarse En ese aspecto Lo ponían Desde cero Esa puede ser Una suposición Bueno No puede ser Tan certeza Pero Normalmente Las programaciones Orientadas a objetos Empiezan desde cero Porque todo Programado Orientado a objetos El cero El cero Lo cuenta Como un número No tiene valor Claro Pero siempre Inicial Siempre lo utilizan Como un valor Inicial Ok Si usted ve Cuando usamos El ciclo Forta Los contadores Siempre Empieza con cero El random También comienza Desde cero ¿Verdad? Si Está entre cero Y uno Como valor Inicial Entre cero Entre rango Cero Y uno Solo uno Le hace Los ajustes Al random Que si quiere Poner un valor Inicial O un valor Final O sea Yo hago el valor De hecho Aquí tengo Uno de método Random Pero Vamos a ver Si lo tengo Que ahorita Estaba Como tenía Programas Aquí En Viejito 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 Hay algunos Que lo estaba Haciendo así Porque hay gente Que está aprendiendo Java Con esta onda De Blue Jay Me falta Respeto aquí Porque hay gente Que le gusta Blue Jay A mí no A mí no Prefiero Nelding O O Eclipser Eh Pero este Este Lo que La ventaja De este Es que uno Aprende Lo que es La sintaxis Aquí no le dice A uno Que Que es lo que Quiere Reescribir Autocompletar Baje Autocompleta Uno escribe A puro Como que fuera A pura mano Este Es una Escra de Public static Y todo Eh Yo aquí Estaba haciendo Estaba haciendo Un arreglo Estaba corrigiendo En un programa Conmigo Yo vine aprendiendo A programar También En la universidad Y le digo Loco Mira O sea Arreglo Es que no Existe Arreglo Es que le puso A la ingeniera Un ejercicio Bien macaneado Que le reflejara La información De toda la gente Que ingresara Como 5 carros O 20 carros O 10 carros Con la marca Con el precio Que vale Y más el impuesto El precio Que tiene El El Subtotal Y el precio Total De cada carro Con cada impuesto Y le digo Loco Se te va a hacer Largo Le digo Entonces Mejor crea arreglos Los arreglos No están complicados Y le explique Pero no me han explicado Eso Ah bueno Intenta cranear Porque yo no Para estar craneando Un mensaje Y lo hacen En 8.0 Todavía Ellos Pero en option pane Ocupa Más información Detallada Y dentro Del mismo Del mismo Mensaje Entonces Bien como Complicadito Entonces le digo Mejor hace un arreglo Y el arreglo Que te lo vayas Y usando Un ciclo Para que te vaya Produciendo Lo demás Cositas Que hasta le pedí Que me pasara El ejercicio Para que iniciaran Ustedes Pero no lo vamos A hacer hoy Hoy no lo vamos A hacer Hoy no lo vamos A hacer Ok Como quedamos Que me perdí El tema Con ahora Alejandro Entonces Este es el arreglo Como está diciendo Ángel Y como está diciendo También Este Anthony Dependiendo Primero una Dependiendo Del tipo de idioma Bueno El lenguaje De programación Hay unos que Si aceptan Desde una Y otros que no Hay otros que Yo creo que Se basa más que todo Por la matriz Creo que es por esa razón Y a lo que dice Ángel Cómo es que Si yo quiero modificar Un dato Eliminar un dato O agregar Otro campo Al arreglo No se puede No se puede Si se puede modificar Pero no se puede borrar No se puede borrar Tampoco un campo No se puede adicionar Un campo Entonces son cositas Que Pucha Que fregada Que el arreglo No funciona de esa manera Y Me parece Con gloria de Dios Aparece lo que es El Star Con Yo sé que Explicó rápido esto Porque ya lo sabemos Aparece el Estar Como lo digo Ya la gente En el cual Uno Ahí puede ver Hasta la chepe De los ejercicios Por eso les pongo Ejercicios que Que aparecen en un libro Porque Ya juego Copias y lo pego Ya como Yo hasta también Hacía eso No me preocupes Entonces Vamos a ver Lo del capítulo 8 Los que son arreglos Y Manejo de secciones Conceptos de técnica De curación Aquí vamos a ver El try catch Esto si es Súper útil Y ahorita Que los que están Haciendo en el proyecto Si no están seguros De que ese código Va a funcionar Y ustedes Para no crashear El programa Y volver a entrar Y volver a correr O sea un try catch El try catch Es como el modo El modo seguro Del Windows Que ahí le intenta Intenta hacer Hacer una serie De sentencias O O Alineamientos Para ver si En verdad Corre como debería De hacer Y si no corre Le tira una sección O sea que Le tira una sección Y no le va a salir La pantalla en rojo Es como que yo le di aquí Miren este De compañía de automotriz Eh Espero que me salga Que este le tarda Un ratito Ahí está Que mucha información Entonces ingresa La cantidad de vehículos Y si pongo una letra ¡Pla! Sale eso Y se Siempre que la chea El sistema Y se me paga Windows No Mira me tira esto Me tira una ventana Donde sale Lo del código Donde se equivoqué Por qué razones Se salió del programa Eh Que se estaba considerando Y a este le falta Le digo Por el eje Me dijo Vamos a hacer Try catch Intenta aprenderle Le digo No todo Te lo va a darle Y estira ese error Entonces Pucha ¿Qué hago yo Para que no me salga esto Y que el programa Continúe? O sea Que se salte De esa parte Y que el programa Continúe Si creas un valor Incorrecto Dentro De la Primera Y CISO Entonces Vamos a ir viendo Eso en manejo De secciones Ok Porque Esto Va muy ligado A lo que son los arreglos Incluso Para lo que es la creación De distancias También nos sirve mucho Ok Entonces Vamos a ver Lo del ArrayList Que esto es La salvación Antes del otro arreglo Ok Entonces Voy a reproducir Esto Voy a ver Si sigo grabando Porque a veces Se me para Esta onda De record Estamos bien Y que pasa Vamos a ver Que esto Que es un ArrayList Bueno Un arreglo de listas En español Dice El ArrayList A diferencia Del ArrayList Que nosotros Hemos aprendido Un ArrayList Es Una Es un tipo De paquete Que viene incluido En Java Que es para La creación De arreglo Que tiene Sus métodos De manipulación Tiene sus métodos De recorrer Es Usar El detalle Que usa Los bucles ForEach Entonces ¿Por qué Se lo hace Lo más fácil? Y usar Clases de envoltorio Y conversión Automática Para agregar Tipos de datos Primitivos A una clase ArrayList Los ArrayList No permiten Agregar Lo que son Tipos de datos Primitivos Entonces Nosotros tenemos Que convertir Esos tipos De datos Primitivos A una De tipo De clase Envoltorio ¿Ok? ¿Y cómo ¿Y cómo son Esos? No Son Complicados Muchachos Solo es De cambiar Una letrita A Algunos De los tipos De variables Y hacer La mayúscula A excepción De integer De entero Con char A entero Tenemos que Ponerle integer Y a char Tenemos que Ponerle carácter Para que sea Una clase Envoltorio Lo vamos a ir viendo De hecho Ahí está Un listado Entonces ¿Cómo Creamos Una Una clase De arrayList Bueno ¿Cómo La hacemos? Ahorita vamos A ver Se supone Que Y empieza Con la teoría De que Que todo En la vida Siempre Uno Va a recopilar Datos Y eso Se trata De la información Tanto Como para Lo que es Programación Como en base De datos Como en redes Como todo Eso se ocupa Información ¿Estamos? Entonces Son cosas Que en la vida Vamos a ver Para todos Se ocupa Un arreglo Para saber Las notas De una persona Para saber Cuanta gente Ha entrado Al supermercado Para saber Cuántos parqueos Hay Cuántos Parqueos Disponibles Hay dentro De De un estadio Cosas así Son cositas Que uno Se va A encontrar Tanto temprano Y Con frecuencia ¿Ok? Entonces Todo va Dependiendo De recopilación De datos Sea Lo que sea Si es De manzanas Frutas Vegetales Carros Niños Niñas Sexo Clases Etcétera Etcétera Todo Se recopilará Ahora ¿Cómo gestionamos Un arreglo? Porque recordamos Que hicimos Un arreglo Bajo Se hace Un arreglo Bajo Si ustedes Ven Casi La programación La programación Va ligada A la base De datos Esto que se Cree aquí Son arreglos Y se pueden Convertir En matrices Ok Todo es Información Entonces Me quedé Entonces Digamos Que un grupo De estudiantes Se ha inscrito A la clase Estaba 101 Y desea Incribir Un programa De Java Para realizar Seguimiento De los estudiantes Matriculados La forma sencilla Es crear Un arreglo Porque con un arreglo Yo puedo decirle A la gente Cuántos Son los que Se han inscrito Y eso Lo puedo manifestar Yo aquí Si yo Imagínense Que este Es el El Eclipse Si yo le presento Lo que es Mi cuadro de notas Se lee Cuadro de notas Porque aquí Permítame Se lee Asterisco Pro Cuadro de notas Me tiene que mostrar Toda la gente Matriculada Y cuál fue Su porcentaje Un registro Y eso Todo lo hace Bueno en este caso Lo hace una matriz Pero Esta matriz Son arreglos Arreglos Trae arreglos El arreglo 1 El arreglo 2 El arreglo 3 El arreglo 4 Y así sucesivamente Uno va creando Esa información Ok Entonces Cositas que uno Va registrando Pero me dice Deseos Deseos Quitaron Y dice Deseos Escribe un programa Y se crea el arreglo Bueno Está bueno Estamos bien Creamos el arreglo Pero imagínese Un escenario En el que después De una semana O dos Dos estudiantes Mike y Larry Se inscriben O sea que aparte De los 10 Que había Y que hubieron Dos más En el curso Y sube Y se va Entonces ¿Qué sucede? Bueno Donde habían 10 Se ingresaron 12 B2 Perdón Entonces serían 12 Pero se va 1 Sería 11 Ok Entonces ¿Cree que será fácil Modificar el arreglo De estudiantes Para que se haga Autocambio? En el arreglo Que nosotros Estamos haciendo No se puede En absoluto En lo absoluto No se puede Porque se supone Que ya leíste Un tamaño Un arreglo Y con ese tamaño Tienes que estar Ahora Uno puede crear Un arreglo Conforme al tamaño O de la cantidad De alumnos Que haya Pero como recordemos Puede ver que ingresa El 2 más O puede ver que Se vaya 1 Pero tendríamos Que volver a llenar Esa información Y etc Etcétera Entonces ¿Ves que Es que es complicadito Del estrés? Porque imagínense Que si yo quiero Eliminar ID estudiante O que solo me muestre ID estudiante El nombre y apellido Porque aquí Hice una unión De dos tablas Por eso Y que solo me muestre Esta La tabla de estudiante En vez de lo que está acá Solo me muestre Estudiante Estudiante El nombre y apellido Entonces Son como Bien complicaditos Entonces No puedo modificar El arreglo No puedo ni reducirlo Ni agrandarlo Entonces son cosas Bien Bien como Uff Que complicadito Va Pero Vino Y apareció El salvador De estos arreglos Y que se llama El arreglo ArrayList El arreglist Aparece con la función Dice Los arreglos No son la única Forma de marcenar Lista de datos Relacionada Aquí lo puso Como Terminado Ok Entonces No es la única Manera Para marcenar Datos De lista Aparece Lo que es Una clase De utilidad Especial Denominada ArrayList La clase ArrayList Forma de parte De la biblioteca En Java Como las clases De string Y más Se puede utilizar Para almacenar Una lista De objetos Ok Miren bien Una lista De objetos Y tiene un juego De métodos Ústiles Para gestionar Sus elementos Ok Entonces Por ejemplo Tiene el Add El Get El Remove El Index Off Y muchas Otras cosas Más Entonces ¿Cómo puede Contener Una clase ArrayList? Una ArrayList Solo puede Contener Objetos No primitivos Ok No estoy diciendo Que ustedes van a poner In No, eso no No se los agarra Tiene que agarra El otro tipo De datos Ok Les estaba diciendo Pero Tiene el mismo nombre Solo que cambian Una cosita Eso ha incluido Un tipo Que ha creado Mediante La escritura De una clase Por ejemplo Un ArrayList Puede contener Objetos De tipo Cadena Persona Coche Etcétera Entonces yo Para utilizar Lo que es Un ArrayList Necesito invocar Primero Lo que es La clase Ok Esa clase Se invoca De la siguiente manera Se hace Import Java Util ArrayList Ok Entonces Viene la public class ArraySample Esa es la clase De modo estático Lo que ve acá Y pone lo siguiente Se pone El ArrayList Ok Que estamos usando Ese método Ponemos el tipo De variable Después De que va a tener Ese arreglo El nombre Del arreglo Y Decimos Que es un nuevo arreglo Ok Así con los paréntesis Abierto ¿Y por qué Hacemos eso? Pues Es como Cuando crea Es lo mismo Cuando creamos Un nuestro arreglo Lo mismo Solo que cambia Lo que es Un paréntesis Ahora dice Que va A lo que es Un paréntesis Usted puede especificar Una capacidad Inicial O sea Cómo puede empezar Ese arreglo Pero no es obligatorio ¿Por qué no es obligatorio? Pues que Claro Este arreglo Se puede modificar Con el tiempo Se puede ir agrandando Se puede ir acortando Usted puede especificar Dentro de un paréntesis Con cuánto espacio Va a iniciar Ese arreglo Ok Y aquí dice Que dentro De esos parámetros Puede especificar Cualquier tipo De objeto Llamado parámetro De tipo Que especifique Que solo contiene Un objeto de string ¿Qué quiere decir? Es lo que le estaba diciendo Eh Ustedes tienen que especificar Y no le Y si les aparece Y si quieren hacer Un arreglo de entero No van a poner in Tienen que poner Integral Para que funcione Porque si no No les va a correr Hasta aquí Vamos bien Ok Después En el ciclo Ah Sheila En el ciclo Se pueden usar Números negativos Pero que en el contador O que empiece De un número Grande A uno chiquito El receso Ahorita es a las dos Ya se los voy a dar Entonces Sheila Para finalizar el ciclo Al final del ciclo Fue donde sale Ciclo más más Cambiarlo Lo que está diciendo Si Si ustedes Usan un ciclo Si usan Eli Menos menos Están haciendo Un conteo Regresivo Pero tendrían que poner El contador Como su Su punto Inicial Que sea Es decir Si va a ser Un conteo De 30 Para abajo Entonces De ese 30 Igual al valor De tal Que sería Uno Entonces hace el conteo Y va al contador Suponiendo que este I es un contador Que tenemos Entonces ahí va De con cara Regresiva Pero si lo puede Hacer de esa manera Creo que En En la inicialización Como Bueno Creo que en todos Los lados Podría ir Los componentes Del for Se pueden Inicializar En En menos Siete Por ejemplo No Es como ponerle La condición Bueno Yo Mi pregunta Si Que el ciclo Se pare Hasta que yo Ingrese un número Negativo Como por ejemplo Negativo 1 Ah no Pero eso es con Ciclo Wild El ciclo For Solo sirve Para enterar Una cantidad Determinada De veces Ok Entonces Si usted Usa un ciclo Wild O Do Wild No Porque a mí Casi nunca Me funciona El ciclo Wild Pero casi Siempre Solo uso For No sé Si es que Entiendo bien Ok Es que el ciclo Wild Es que Hemos estado Usando ciclo For Porque casi Básicamente Los ejercicios Que hemos estado Haciendo Ya los podemos Determinar Pero el ciclo Wild Usted pone Una respuesta Verdadera Creo que aquí Tengo un ejemplo Vamos a ver Si tengo un Wild Aquí Es que este ciclo For No voy a ver Si tengo un ciclo Wild Para que Vayamos A explicar Si quiere Después del receso Le explico Pero aquí Los tengo Yo Tengo Un montón De ejemplos Todos regados Pero los tengo No se preocupe Se venclar Que doy clases Con este Aquí Del ciclo Wild Tengo uno Entonces Voy a abrir El editor ¿Qué sucede Con el ciclo Wild? El ciclo Wild Necesita Para entrar A ese ciclo A ese ciclo Y que haga Todo esto Necesita Que el valor Que esté aquí Sea verdadero Ok Si ese valor No es verdadero No va a entrar Al ciclo Wild O sea que No es necesario Que entre aquí Ahora Si aquí yo digo Mire String Ok Que esté Solo en un ciclo Wild Que estoy explicando Dice ¿Quiere ingresar Al programa? ¿Sí o no? Ok Entonces Le digo al usuario Ingresa una opción Uno de los números Uno Uno para sí Y dos para no El usuario ingresa Bueno Si el usuario Apretó uno Si ese Ese x Es igual a uno Entonces Me ingresa Al programa Ok Y me hace Lo que es la suma De los números Y después Imprime el mensaje Y después Ahora Después de haber Hecho esto La sentencia Este queda Aquí con uno Entonces esta onda Se va a repetir Varias infinitas veces Hasta que esta condición Sea falsa Si yo no pongo Esto de aquí Ok Este ciclo Lo hace infinitamente Va a ir sumando Y sumando Y sumando Y sumando Y sumando Y sumando Y sumando Hasta que Usted cierre el programa Ok Forzosamente Entonces El ciclo Wild Funciona Como le digo De esa manera Siempre Mientras esta condición Sea verdadera Este ciclo Va a permanecer Entonces Como usted dice ¿Cómo hago yo Para yo salir Del ciclo? Bueno Entonces Pongo otra vez Y le digo La elección Que creía ahí arriba Creó otra vez Elección acá ¿Desea continuar Con el programa? Si o no Si la persona Presiona 2 Ese 2 Va a compararlo acá Como X No es igual a 1 Entonces sale el programa Así es como funciona El ciclo Wild Ok Entonces Ustedes Si usted Pone una opción Para la persona De que quiera salir Use un ciclo Wild Pero recuerde Que antes de entrar Wild Tiene que ver Si esa función Es verdadera Ok Entonces por eso Hago aquí El ingreso de datos Y digo Ese valor Que ingresa Como X Lo va a comparar Dentro del wild Y si es igual a 1 Me hace el programa E Ok Y después Le doy la elección Al usuario De que si quiere Continuar o no Porque si digo Que si apresiona 1 Que sí Vuelve a tragar El ciclo Y vuelve a ingresar Número Y vuelve a preguntarle ¿Quiere salir O desea continuar? Si ya presiona No 2 Bueno Entonces dice X igual a 2 No B igual a 1 No Entonces sale Y termina el programa ¿Estamos? Sí Eh Sí 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 Es que normalmente Es mejor usar El ciclo dual Cuando se efectúa Eh Que realice Primero una operación Ok El que dice Carlos Es que primero El dual A mí casi no me gusta Hacer el dual Porque es bien Para mí Bien como Un poquito complicado Porque el dual Lo que hace Es lo siguiente Hace Hace Primero Eh Una función Realiza ciertas operaciones Cuando ya termina Es lo que me está diciendo Que si yo Hago este ejercicio Bueno es como Cada quien lo vea Por eso les digo Como Como cada quien Se la haga más fácil Eh El dual Hace lo primero Suponemos que aquí Tenemos un dual Hace primero esta operación Ok Pero tendríamos que Dentro de esa operación Tendríamos que poner El while Como que fuera verdadero Para que entre Primero dentro del ciclo Entonces Se crea una variable Asignando El valor Que él le va a comparar El while En la primera vuelta Para que Ya va ingresando Y se vuelva a repetir La sentencia Entonces El dual Hace primero Las evaluaciones Como decir Matemáticas Lo que usted vaya a hacer Lo primero Lo primero va a hacer La operación Y en el while Le pregunta Si va a seguir repitiendo O no Si usted le dice Si Ese ciclo Le va a aceptar Como si Y vuelve a través El dual Y es básicamente Lo mismo A mi parecer Va A mi parecer Entonces Dice Hace que entre Al menos una vez Al ciclo Si Y bueno Si yo produzco este Mire Aunque diga el dual Si Entra una vez al ciclo Pero como esto es un programa Que yo le estoy diciendo Al usuario De que Miren la cantidad de veces Si yo lo copilo Y lo produzco El usuario decide A la primera O sea Como yo lo hice No hay ningún problema Es como un dual Pero Un poquito más Dentro del while Yo Yo produzco Este Es el que cargue Que esta onda La tengo lenta Entonces yo le digo ¿Quiere ingresar al programa? No yo le digo que sí Y Porque eso es lo que Estoy preguntándole Es como decir Que ese es el dual Entonces ahí Le dice Ingresa el número Cinco Y cuatro Y me tira nueve Después me pregunta Deseo continuar Y yo le digo Uno para sí Y dos para no Y sigo El detalle es que funciona Y ya le digo Dos para no Y ya me salgo Como yo les digo Un programa no está Como les digo Un programa no está determinado Por si usaron Un buen método O no O una función O un ciclo El detalle es que tienen Que tienen que darles Un resultado Si ese resultado Es correcto El que ustedes esperaban Está más que bien ¿Ok? Pero si quieren Mañana miremos Ciclo dual Y el while Para que lo vayamos Diferenciando Porque el ciclo Por es para Es para hacer Una cantidad De repeticiones Que uno sabe Y el dual Y el while Estaban casi igual Solo que el dual Hace una Entra la primera Vuelta Como dice Carlos Entra una vez Al ciclo Y se hace Y qué pasa Si el usuario Quiere ingresar A Otra vez Eso le da la opción Si quiere sí Y si no no Entonces así Lo va haciendo Ok Yo en el caso mío Lo hice con while Y tengo que obligarlo Si vieron Tuve que obligar Al usuario De que ingrese Vamos a ver Tengo un montón de programas Bueno Tuve que obligar Al usuario Que ingrese Ingrese uno Para ingresar Y el dos Para no Pero es una opción Que le estaba haciendo Porque supone Que era para Era para hacer Un método De que se iba Si el usuario Quería ingresar A una suma Entonces ahí Le daba la opción Por eso era La opción esa Creo Si no me equivoco Entonces El caso Que yo lo hice Yo tuve que Pedirle al usuario Que si quiere ingresar O no Ahí Ahí le estoy dando La opcionalidad Al usuario De que ingrese Al ciclo Pero si le uso Un ciclo Do while Al menos Sin necesidad De pedirle al usuario Va a ingresar Una vez Al ciclo Ya después Le va a pedir Si va a continuar O no Ok Pero si quiere Mañana vamos Eso ¿Estamos? Si me parece bien Ok Entonces Vamos a receso Ahorita Nos vemos A las 3 Vayan a almorzar Muchachos Nos vemos Vaya Buen provecho Una persona que me responda Grabamos Ok Continuamos Estaba viendo Su 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 trayectoria Ahorita Como van llenando La plataforma Hay uno que ya va casi a terminar Solo uno me ha terminado De todos ustedes Pero los demás ya están a punto La mayoría Están casi por terminar Y cierta parte La mitad Y hay unos que no Han podido Hasta cuando tenemos Para hacer dos exámenes Yo no he hecho ni uno Tienen hasta el El 14 Que termina el curso El 14 Ah bueno Tengo tiempo Entonces me voy a terminar Primero los de Bases de datos Que tampoco Solo he hecho uno El de base de datos Si usted lo lleva De lunes a viernes El 5 de marzo Termina Si Pero nos dio hasta El viernes De la otra semana Para hacer todos los exámenes Y el proyecto El viernes Ajá Hasta el 27 Hasta el Hasta el Hasta el 27 Permítame El 27 El 5 El 26 Dijo Que nos daba Para hacer Los exámenes Pero ¿Quién El que le da clase A usted? Cristian Portillo Creo Uh Cristian Anda Pero roso Sí A los dos días De que habíamos empezado La clase Ya nos pidió Que hicieramos El primer examen La primera prueba Está volando Cristian Pero es bueno Él Él es bueno No me preocupes Yo he procrastinado Con él Sí Aquí Carlos Tengo aquí Estoy viendo Gaspar Fue el primero Que me terminó No pongo el porcentaje Pero esto es lo que yo evalúo El progreso Si usted completó todo Para mí es como que acá El porcentaje Del 50 Entonces Wilson Ya está casi Terminando Denzel Le falta Acá un poquito Más de la mitad Pero igual A Belkis Yolani Lleva un cuarto De un cuarto Del puerto De la nota Ya Emilia Ya está terminando Mario Roberto No ha avanzado Del 16.7 Anthony Le falta Un 5% Brian Rosué Está un poquito Más de la mitad Luis Felipe Le falta 35% Che Les amé Que iba a decir Lo demás Dixie La ingeniera Casi termina Ángel Ángel Le está durmiendo Pero Ángel Termina de patada No te preocupes Adier Isaac Va con un 53% Vamos bien César Se me ha aparecido César Voy a contactarme Con él Luis Enrique Mañana Le voy a escribir A él Pedro Pedro No sé Qué pasó Con Pedro Yo voy a contactar Con él Porque Pedro Ni ha ingresado Y Este Alcides Que no me ha avanzado ¿Qué pasa Alcides? Alcides Se me perdió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Van a terminar Ustedes Me avisan Yo hago el diplomado Ya de ustedes Firmadito y todo Y solo me faltaría Evaluar lo del proyecto Y se lo paso Y Hasta Todavía tienen Hasta el 14 Para mí El último día Pero Intente Intente Va a ser De que sea Uno Cada día Para que no se quede Atrás Porque Si yo sé Que tenemos tiempo Pero no se confían Porque después Es más estresante Estar haciendo Las tareas Y los exámenes A última hora No van el error Que yo hice Que así estaba En el base de datos Tenemos Una Dos Cada y tres semanas Estamos Es que me imagino Con Sheila Con los de base de datos Que quieren Quieren tenerlo Todo visto Antes de Semana Santa Por él Entonces Intente Ambasar Uno Que sea Uno Por día No Es complicado Todo Mococita Que Estés Maneja Ya saben La El Chambre Me falta Morín Morín No La elimine Y se me olvidó Agregarla Pero es que Morín ahorita Está Chambeando Entonces No me ha enviado El Allí De ella Entonces Tendría que Verla Otra vez Para agregarla Y a los demás Andamos bien Muchachos No le miro La nota Porque ese Ya es personal Pero igual Hoy el grupo Lo voy a subir Esto Solo que voy a eliminar Lo que es Del De Hice progreso Porque hasta ahorita Porque hasta ahorita Me conecto Porque no tenía Acceso Internet Ah Es que Les voy a enviar Cómo van con los avances De la De la clase Que hay Ah ya Sí Sí De la plataforma De la plataforma Más que todo Voy a eliminar Todo esto Porque hasta ahorita Usted tiene un 80% Ahora le falta 20% De la plataforma Ya tiene sus 50 asegurados No puede eliminar No puede eliminar eso Todas las columnas Ahí está Entonces No estoy presentando Eh Ah Sí Ya Qué bien que ya lo vean Así Bueno igual está en el video Y Estoy presentando Lo que ustedes llevan En la clase Entonces ¿Cómo van con el avance? Entonces Muy bien Entonces El único que me ha terminado Es Gaspar El curso La de la plataforma No el curso La plataforma Es decir Ya me envió algunas tareas De hecho ya me envió Todas las tareas individuales Solo le falta la del proyecto Ya tiene casi el 100 asegurados Entonces Ustedes Aquí tienen su nota Eh Yo voy a guardarla Como Esto es un avance Para que vayan recalculando Que Que tenemos fecha hasta el 14 El 14 termina nuestro curso Ok Yo el 14 Yo les estoy viendo Chequeando todo Ya les mando Yo voy a hacer los cuadros Y Ahí pongo Cce 50 En Plataforma 25 trabajos individuales Y 25 en el otro Igual un total de 100 Ok Igual les voy Si ustedes En el trabajo Le piden Eh Un reporte Y todo esto Yo les los puedo pasar También Sin ningún problema Y así Para individual Va Usted llevo el curso Y todo Pero le voy a dejar El porcentaje Que saco en la A la larga Pero A mi como lo personal Es la práctica La que cuenta más Pero bueno Entonces Ahí como le iba diciendo Eh Jixi Ustedes tienen un 80 Por ahí Está Que es usted El único 80 Que hay acá Ahí le aparece el 80 Que es esto Entonces Para saber cuánto tiene Hasta ahorita Hasta ahorita Por la plataforma Solo multipliquen Este porcentaje Por lo que tiene Ok Sería 81.7 Por 50 Para el caso de Wilson De Gaspar Tiene los 50 puntos Ya Y así sucesivamente ¿Estamos? Entonces Voy a guardar Como esto Eh Voy a ponerlo en mi escritorio Y Lo voy a guardar Como Eh Eh ¿Cómo le ponemos? Avance reporte Y Lo voy a poner en el escritorio Y ahorita se los paso Para que vayan teniendo en cuenta Ahí los que no me salen Porque necesito que ustedes Vayan avanzando en eso Por eso ahorita No les he estado dejando tarea Ok Por eso ahora no les he estado Dejando tarea Porque quiero que avancen Primero En 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 la plataforma Para que estén un poquito Liberados todos Y Y Y avanzando en los demás Vamos a ver si avanzamos En los demás De Porque esto dejaba Bastante muchachos Les digo ahorita No tenemos Abarcamos La básica Lo base Lo base Lo base Lo base Entonces ahorita les pongo El documento Y Voy ahorita a hablar Con Perdomo Se me fue El El Sensei Avance Al reporte Tres Para Tres 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 eso yo lo imprimí de ahí nomás entonces no sé si les va a salir los demás pero bueno ya les cayó entonces vamos a ir a ya se actualizó de hecho y seguimos con la clase entonces ¿dónde nos quedamos muchachos? aquí tengo la presentación le voy a agarrar esto y estamos con el array list entonces para recapitular uno tiene que importar lo que es el java útil array list para que nosotros podamos usar lo que es un arreglo de tipo array list entonces el array list se inicializa de esta manera se pone array list abre esta llavecita y dentro de esa llavecita pone el tipo de datos que va a tener dentro de ese arreglo ¿ok? recordemos que los arreglos no se leen por tipo primitivo sino por el otro que es de envolvimiento y después del tipo de dato que es este aquí se le pone el nombre del arreglo y después se le asignan el nuevo arreglo ¿ok? y siempre con esa llavecita aquí abre paréntesis para decir la capacidad inicial del arreglo o sea que ustedes pueden ponerse lo que quieran o no pero no es obligatorio puesto que ese arreglo puede ir tanto agrandándose como cortándose se puede quitar una columna etcétera 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 ¿estamos? entonces para que vayan tomando en cuenta es como que yo muestre toda la tabla de esta de aquí va que muestre toda la tabla y yo digo que el arreglo quiere eliminar una tabla solo que solo muestre ciertas cosas entonces me pondría este va esas condiciones y y me mostraría esto por decirlo así entonces así es como trabaja el arreglist entonces la manipulación de un arreg de un arreglist con sus métodos dice no puede acceder a elementos de un arreglist a través de una notación de índice no es como en la kelva que teníamos que que poner arreglo el nombre del arreglo abro llaves y pongo el índice no no se puede hacer eso en su lugar se utiliza una serie de métodos que están disponibles en la clase de arreglist o sea que si usted hace un arreglo x cualquiera aquí que tiene un valor ya no lo van a hacer de esa manera si no lo harían de la otra manera porque normalmente lo hacíamos así vehículo contador y y donde estaba el número me mostraba donde estaba la información de eso ok pero no ya no se hace eso con el arreglist en vez de eso se usan los siguientes métodos el arreglist empieza con un valor predeterminado usted ya ingresa los datos etc y digamos quiere agregar otra columna ah bueno entonces solo uso el add y agrego el valor y esto agrega un valor al final de la lista o sea que si usted tiene una lista de 5 y usa add value ya está agregando otra lista de 6 ¿estamos? ¿estamos bien? sí bueno ¿cuál es lo siguiente? ok ok el siguiente el add index value inserta un valor predeterminado justo antes del índice especificado por ejemplo tengo un índice de 5 pero quiero agregar un valor antes del 3 entonces yo tengo que poner add el index que sería 3 y agrego el valor entonces agrega antes del 3 ahora la regla como que hace que ese valor sea igual a 3 como que lo sustituye pero si va moviéndose casillas entonces es como que usted está ingresando una casilla dentro de la de la del arreglo en la posición que ustedes le dicen si aquí va a ser la posición 2 la que era la posición 2 se vuelve la 3 y la que era la 3 esta que está ingregando ustedes se vuelve la 2 ok si quieren eliminar todos los registros de la tabla se usa lo que es clear ok vamos bien no hay preguntas hasta ahora aunque aquí vamos vamos bien creo yo yo me voy entonces seguimos ya saben que me voy a interrumpir porque me quiero duda pregunta entonces index.sof value devuelve el primer índice donde se encuentra el valor especificado en la lista entonces está diciendo que es del valor 0 dice que menos 1 no se encuentra entonces le da el valor desde el primer índice donde se encuentra el valor especificado de la lista entonces aquí le pone index.sof y el valor entonces busca el valor lo que quiere decir es que busca un valor dentro del índice que sea igual a ese eso es solo que le devuelve el valor ahora este mismo gate.index es casi parecido y le devuelve el valor especificado del índice este le devuelve si usted tiene valores como decir en varias casillas tiene el mismo valor le muestra esos valores y este le devuelve un valor específico ok entonces estos son casi parecidos solo que este le devuelve los valores generales y este es un valor específico después está el remove index que elimina el valor en el índice especificado ok trasladando los valores siguientes a la izquierda ok sería a la izquierda de la computadora no a la derecha de la izquierda de la 1 no para atrás no no para la derecha y el set index value ese me reemplaza el valor del índice especificado con un valor dado ok si yo quiero cambiar de la casilla 3 solo pongo set index y el valor es el set el index que sería 3 coma y el valor y está el size que devuelve el número de elementos en la lista ok entonces devuelve la cantidad de tamaño que tiene ese string y el toString es que me da una presentación de cadena de lista como esto entonces si usted le pone toString a ese arreglo le va a imprimir esto esta casillita con todo el arreglo que va a ir ¿estamos? vamos a ir viendo más todavía esto lo vamos a ir perfeccionando en el siguiente curso nos estresen y empezamos a trabajar con un arreglo para ir entendiendo cómo funciona ¿estamos? entonces si se crea un arreglo miren aquí es donde se inicializa el arreglo arreglis el tipo de arreglo que contiene esos datos y el nombre del arreglo llamado names entonces ese nombre viniendo arreglo arreglis ok entonces aquí inicializamos acá y declaramos acá ¿cómo agregamos elementos? bueno ponemos el nombre del arreglo de la arreglis punto add como aquí está arriba punto add es donde está agregando el valor de la primera lista como ahorita está inicializado en cero entonces yo le digo add agrega jamie entonces ese cero se vuelve jamie después agrega el 1 que está vacío ahí agrega gustar después agrega list y así precisamente tenemos 1 2 3 4 y 5 tenemos 5 registros en y termina en la posición 4 ok entonces ¿cómo recuperamos un valor de este arreglo? como ya no podemos hacer lo que creo que tengo un print de ese show message ya no lo hacemos esto de que valor vehículo en la en los contador 1 tal no ya no hacemos eso ahora para poder convocar este arreglo hacemos esto creamos una variable str donde registra el nombre el nombre del arreglo oculto y ahí viene el get ese get me obtiene el valor de la posición que yo le doy en este caso me tira cero ok entonces yo solo imprimo el str que es un string y entonces me imprimiría lo que es jme porque jme en la posición cero todo bien hasta ahí vamos bien bueno creo que vamos bien vamos a ah bien bien por ahora ok ahorita mira que nos actualiza el site viene a suplantar el si si básicamente si bueno voy a volver a explicar por Sheila es que no sé por qué no se me baja es que baja los comentarios o sea uno para declarar para iniciar un arreglo de ArrayList se pone ArrayList después abre esta llavecita y pone dentro de él el tipo de variable que va a afectar este arreglo ok después de ese arreglo le ponemos el nombre al arreglo en este caso se llama Nel o puede ser nombre pueden bajarle un poco porfa entonces nombre y aquí inicializamos nuestro arreglo entonces a ese ArrayList que se llama nombre le decimos que es nuestro nuevo ArrayList lo mismo que estuvimos haciendo la última vez solo que en vez de poner int arreglo que es esto en vez de hacer esto en vez de hacer esto que está acá ok o este string vehículo abro llave y nueve string cantidad es lo mismo que yo estuviese haciendo este solo que haga ArrayList string nombre y pone nuevo ArrayList igual a nuevo ArrayList es lo mismito solo que cambia en esto y esto vamos bien hasta ahí si ya ok vamos a continuar otro pedazo entonces yo para agregar un valor al ArrayList vamos a poner ArrayList y el otro al ArrayList recordemos que en el ArrayList anterior nosotros tendríamos que asignar un valor que sería en este caso por ejemplo el nombre del ArrayList abro paréntesis y digo la posición donde está el ArrayList a eso le asigno el valor más tanta cosa o sea esa era la manera de agregar datos a ese ArrayList pero con el ArrayList no el ArrayList lo hace como tipo método solo pone el nombre del ArrayList punto add ok que eso es lo que está aquí arriba esto me agrega un valor final al de la lista recuerden que cuando usted está creando este ArrayList está desde cero ok no hay ningún valor está en cero entonces yo al hacer esto names add se me agrega este valor a cero a la posición cero entonces en ese ArrayList en el ArrayList solo tengo lo que es Jamie si vuelvo a agregar name.add.custab este ArrayList deja de ser cero y se vuelve que tiene dos campos o sea que sería dos cero y uno recordemos que lee desde izquierda a derecha cero y uno por ejemplo supongamos que este fue el primer nombre que agregó Juan ah bueno entonces está por una posición cero ahora ese ArrayList solo tiene un valor en la posición cero pero no existe el uno y el dos y el tres y así sucesivamente ah bueno entonces si yo le doy otra vez otro add que se llama Gustav este ArrayList pasaría acá diciendo Gustav ok entonces aparte de Juan tengo Gustav y ustedes ven que mi ArrayList va creciendo cosa que no podíamos hacerlo antes que se supone que ya uno establece el tamaño y ese tamaño no se va estableciendo las cosas después va agregando Lisa ok y esta va la posición tres del ArrayList o sea la posición dos que recuerda que empezamos en cero y así sucesivamente hasta llenar toda la información este de aquí creo que le fue un dos que no tendría que haber entonces así se va ahí va creciendo lo que es los elementos dentro de ese ArrayList ese ArrayList no tiene límites hasta que uno se los pone ¿estamos? ¿estamos bien todos? sí está aquí oye Juan sí ya sin límites es que el ArrayList lo que hace es que usted cree un ArrayList conforme a los datos que se van ingresando se va quitando si usted quita uno solo borra de campo y como que lo actualiza así diciendo no, ese campo ya no es un ArrayList pues no te preocupes no te va a tirar el error del programa aquí yo te lo voy a acomodar básicamente lo que está diciendo entonces es lo que hace la ArrayList si el otro el otro no lo hacíamos el otro no permití el otro sí hacía conforme a la cantidad de que nosotros establecíamos por ejemplo aquí creo un ArrayList de X cantidad ok si yo pongo 3 el ArrayList va a ser el tamaño de 3 si yo pongo 5 es de 5 pero no puedo agregar después de 5 después de haber creado ese ArrayList que antes así lo hacíamos no puede agregar otra cantidad de más o sea otras columnas porque si no sería 6 del tamaño 6 pero no aquí ingresó el usuario 5 entonces como que va a tirar error y se crachea la onda entonces el ArrayList lo que hace es que le da esa que es bien volátil en el aspecto bien bien voluble de darle la facilidad al usuario de bueno no al usuario nosotros los programadores de que se vaya actualizando la tabla conforme a nuestra energía ok entonces viene lo que es recuperar un valor ok entonces se crea una variable de tipo string porque obvio que vamos a crear una variable de tipo string porque nuestro ArrayList es de tipo string solo que esta variable nos va a servir para poder imprimir un valor dentro del ArrayList ok como que crean una variable cualquiera y usted esa variable cualquiera le asigna lo que es la posición de de cero por eso pone .get como lo get de la del ArrayList llamado nombre ok si usted le pone aquí perros aquí sería stringstr perros .get y la posición que usted quiere conseguir del valor va cero ok que en este caso sería Jamie y si fuera un perro fuera Bobby por decirlo así entonces le va a tirar ese obtiene esa información y después la imprimimos hasta ahí vamos bien Sheila vamos bien si entonces la única que nos permite redimensionar nuestro ArrayList exactamente no lo puedo decir mejor que yo me lo puedo lo dijo mejor que yo mejor es el contrario entonces eso es lo que nos sirve esa es la ventaja de la ArrayList vamos a ver si podemos hacer la decisión mañana para eliminar un elemento dentro del campo podemos usar estas tres maneras o ponemos convocamos el ArrayList .remove y aquí yo pongo donde está en paréntesis el la posición del ArrayList en este caso cero ok que pasa cuando remuevo esto nada solo me remueva lo que es Jamie que es este ok y el que era uno se vuelve cero ok que este lo mueve para atrás y lo van retrocediendo estamos vamos si ahora está la otra manera que es names.remove namesize aquí estoy diciendo como dice Ángel estoy removiendo del tamaño de la longitud del arreglo le estoy restando uno ok y que está haciendo eliminándome la última posición del registro que sería esta porque aquí si es de 6 sería 5 cuando le resto entonces me borro la última posición vamos bien no que lo pusieron ahí sino como que lo tapearon donde dice 2 lo tapearon no debería ir eso no existe no debería ir ahí perdón no debería ir ahí ando un poquito acelerado ok entonces es que este nos tocó con un error de la al hacer este texto me imagino que quería agregar la doble comía es esta y como le da shift 2 no la agarró entonces puso 2 y manda la cara de la fuerza y presa hand ok entonces este me elimina la casilla final porque aquí primero pone el tamaño como dice Ángel que es el punto length aquí solo me pone el size que sería el tamaño que tiene si es de 3 le resto 1 sería 2 entonces quita la última posición ok que sería 0 1 2 3 entonces quita esta y me deja con Alisa Gustavo y Jamie otra manera es remover a partir de un valor dentro de un registro dentro de la regla por ejemplo nombre punto remove donde salga el nombre que sea Gustavo ok y me borras el nombre de Gustavo o sea que me elimina este registro de acá si hubiese otro Gustavo gran 2 me remueve los dos Gustavos ok estamos si en la tabla sale en la tabla sale index value ok esa index value no es tan complicado si uno lo analiza un poquitito ¿qué dice? en la index value que es el segundo inserta un valor determinado junto antes del índice especificado ¿qué quiere decir? que si yo tengo un arreglo de 7 columnas o sea que 6 del tamaño de 6 y yo digo ah voy a agregar otro valor para que sea mi section entonces yo agrego yo pongo aquí add al índice donde yo quiero agregar ese valor por ejemplo quiero agregar 45 en la posición 2 de mi arreglo ok entonces pone la posición 2 que es el índice el índice el índice es el índice el índice del arreglo y después lo busca selecciona el índice 2 y pone el valor aquí entonces van a preguntar ¿qué pasa con el valor previo de la posición 2? ah pues no sé se corre se corre del 2 al 2 3 4 y 5 y 6 se corre una casilla para adelante ok y los mueve a esa posición no sé si me están entendiendo es como que yo tuviese voy a abrir Excel aquí tengo el Excel vamos a hacer un poquito más bajito esto ok suponiendo que esta es la casilla aquí esta es la 0 vamos a ponerlo aquí mejor 0 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y así va y yo digo quiero que esta que el valor que va a ingresar nuevo ok aquí digo add index ese valor nuevo que voy a agregar quiero que esté en la posición 2 y le agrego el valor siguiente por ejemplo bueno lo que hace aquí en Excel y aquí ustedes ponen aquí ve le dan clic derecho y le dan insertar y que inserto una columna de mapa pero este caso lo hace de atrás entonces le hace que hace entonces aquí le da insertar eh columna le da insertar columna y donde era el valor 2 se vuelve el 3 automáticamente aquí sería 2 y aquí no lo sé porque no lo hace automáticamente 3 4 5 y 6 entonces yo asigné el valor 2 y le digo 45 y donde era la casilla 2 se vuelve la 3 donde era la casilla 3 se vuelve la 4 y así sucesivamente no sé si me van entendiendo Brazan es el nombre creo yo Brazan Brazan es el nombre Brazan si es que Brazan es ah me están diciendo que lo que explica esto de acá solo porque entré yo si ya te escuché ya lo escuché que a mi siempre me va a leer pero mira que ya me borré el chat ya me borré el chat que lástima que me salí por error pero como estaba diciendo Carlitos me imagino que estaban así basados en eso me imagino que estaban explicando eso el Brazan va porque aquí es 0 1 2 sí que Brazan sería en la posición 2 en la posición 2 no está compartiendo yo no sé ese Brazan creo que lo agregaron de más más bien creo ya no sé pero ya estaba explicando las posiciones no el video no me cortó porque es que el video lo grabo con Cantasia entonces este es externo al Meet no es como Zoom entonces sí suponiendo bueno no suponiendo porque aquí me están interpretando interpretar este 2 este 2 lo están moviendo a la posición 3 sí ese ahí están diciendo que este 2 lo agrega en la posición 2 donde está Gustavo eso lo están diciendo sí así lo interpretamos sería de Alisa más bien ah bueno sí es que sí exacto por el inicio de qué pasa ahí pero qué le iba a decir ahora sí este 2 el que interpreta eso ah bueno pues ahí está ahí me equivoqué entonces ah sí sería Alisa sí Alisa que usted me dice en Prasán yo qué con Gustavo yo qué pero a ver si va será una función que no conozco no yo pensé que le había ido el 2 por la cosa que ponen las doble comillas entonces pero bueno gracias Carlos si es así entonces así es la onda pero que ponen ahí el ah sí sí tiene razón es que sigue esta forma sí por eso es tiene razón Carlos ya le agarré la confusión fue que dijo que ese 2 era un error sí pero no pensé que era un app de 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 usando este index value yo pensé que estaba explicando cómo iba agregando los datos de uno en uno entonces aquí no explica esto entonces por eso pero sí si ahí lo dice entonces ya Alisa debería ser Alisa y tendría que ser Prachán sí tienes razón se convertiría en 3 exacto es cierto en 3 sería 0 1 2 3 Alisa y José por 4 sí sí tiene mucha razón hay disculpas pero ahí deja de ser eso es que no mire esto porque como agrega el índice y tal cosa muy bueno muy bueno muy buena muy buena observación muchachos esto es lo que ocupaba usted va Ángel del arreglo sí con el table el gtable sí con ese con ese el uso sí con array list más sencillo porque no podía con array y y sé que bueno vamos a continuar entonces ya nos va ya nos está acabando el tiempo miren que aún nos quedan 21 minutos que iba a ser a explicar esto que ando un poquito perdidito ahorita que que me desconecté me me subí qué entonces puede recorrer un arreglo dice de la siguiente forma con un ciclo for each bien complicadito y también puede ser un iterador o un list iterator que es lo mismo yo creo que estos dos son los mismos no se pueden poner ningún entonces solo para poder iterar dentro de un array list solo nos dicen que podemos usar lo que es un ciclo for each ok entonces dice en la lección anterior que vimos en la de la reglova ha utilizado un bucle for each para recorrer un arreglo entonces utiliza el el bucle for each para recorrer un array list la variable y representa el nombre concreto a medida que va realizando el bucle de los nombres del arreglo entonces aquí dice el tipo de objeto que está en el arreglo se pone el tipo de variable sería el tipo string la variable esta es y y va conforme a las posiciones por esto estos dos puntos me está diciendo que va conforme a las posiciones de la regla que si empieza el cero y termina hasta donde llegue ese arreglo y dentro de ese for aquí imprime cada nombre va el nombre en la posición cero es tal en la posición uno es tal y así hasta llegar al último a la última casilla de ese arreglo por ejemplo esta se crea un arreglo de tipo nombre igual se agregaron tom, mike, matt nick y empieza un salto de línea y después empieza con string porque recordemos que este tipo de arreglo es de tipo string ok en la posición dice que la i va a ser a la cantidad de posiciones del arreglo de nombre ok entonces este este for each va a ir iterando dependiendo de la cantidad de posiciones que tenga ese arreglo en este caso sería cero uno dos tres 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 vueltas para dar cuatro vueltas para dar perdón y se va a imprimir el nombre de cada uno estamos no es tan complicado el iterador dice es miembro del marco de recopilaciones permite recoger todos los elementos del arreglo la release y obtener incluso eliminar datos de ese mismo entonces tiene los siguientes elementos tenemos el has next paréntesis el next paréntesis y el remove paréntesis solo se utiliza para desplazar hacia adelante y se ocupa importar lo que es el java o el iterator para utilizar el iterator iterator o sea no pero el iterator entonces aquí hay un ejemplo entonces se crea un recorrido de recopilaciones mediante un iterador dice entonces se arregla lo mismo que hacen ustedes para usar el arreglist es que lo usan para iterar ok entonces recuerdan que el nombre es el arreglo que se crea ok entonces si ustedes lo ven de esta manera es como la misma función del arreglo del arreglist solo que en vez de arreglist va a ser iterador ok y que hace bueno a ese iterador se le asigna el mismo tipo de valor del arreglo que van a usar le ponen el nombre el objeto que va a retornar que es un iterador y así es como un nombre por decirlo así y decimos que es ese nuevo es mi nuevo iterador o con el nombre del arreglo arreglo iterador entonces el iterador va a ser la función siguiente wire iteradores punto has next aquí está iterando el arreglo nombres entonces que hace el nombre es y va a iterar en lo que sigue en la recopilación del iterador entonces dice hace una asociación de una recopilación a un iterador o sea que hace entonces vamos a ver el resultado que se me lo pone este es el problema que se me explica el ejemplo entonces que es lo que tiene por próximo lo que dice si tiene un valor próximo ok este iterador lo que hace con el hasness el hasness es que busca en la posición donde está dentro del arreglo si hay una información por eso dice hasness entonces dice si tiene algo imprime lo que está en ese hasness en la posición 0 ok va a la posición ya si ya lo tiene lo imprime y pasa a la posición 1 y ahí empieza tiene algo el arreglo nombre tiene una posición 1 si la tiene pues no entonces imprime hasta que cuando llegue al límite de la de la del arreglo esto se vuelve falso ahí y se vuelve el ciclo vale ok entonces ahí ya imprime el nombre ahí deja de imprime el nombre hasta que este valor de acá de iterador porque es un iterador si nosotros hablamos de iterador es esto básicamente cuando hablamos del ciclo por aquí aquí nosotros hacemos el iterador que es este va y que sucede en la posición 0 es lo mismo que hace ese que estoy mostrando ahorita el hatness entonces esa posición mira defendiendo la cantidad que tiene el arreglo entonces 0 es menor la cantidad del arreglo sí entonces lo saque y lo imprime y va incrementando el el solo el iterador o en este caso contador si ve que todavía hay hay datos dentro de esa ese arreglo sigue imprimiéndolo 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 hasta que se sobrepase y se salga del ciclo es lo mismo solo que de otra manera de interpretarla no sé si quedamos claros con este pero expliqué el otro ciclo es igualito trabaja de la misma manera es que ahí se crea ah es que me quedan escribiendo es que el stream miren este ahí voy a recapitular un latito miren si usted vamos a ver donde tengo ese documento aquí va ese i que está ahí arriba es como el i que es como dice ángel eh que itera dentro del arreglo pero ¿por qué ponemos stream? ah pues porque ya les había dicho no es que este valor sea el stream ¿ok? no este no es un valor stream lo que estoy diciendo es que que nosotros para iterar dentro del nombre primero tenemos que poner en ese ciclo por el mismo tipo de variable que hay en el arreglo que es de tipo stream este i es como la posición esta de acá como este contador es un entero que va contando de la posición cero hasta el tamaño del arreglo que es lo que lo hace veámoslo de esta manera como aquí decimos que solo danlo de esta manera estamos diciendo que este es el stream del arreglo en la posición tal entonces este i me está diciendo la posición de la cantidad del arreglo no que es que es un tipo stream ¿ok? esto no es un tipo stream esto me está contando las posiciones dentro del arreglo por eso pone estos dos dos puntitos si fuera entero el arreglo el arreglo sí aquí iría íntegra porque no estaría ahí sino íntegra ¿por qué? porque eso es lo que estábamos viendo con los datos que te lo voy a explicar un poquito más adelante ¿ok? pero este eh disculpe no sé si me da ahí la palabra lo que entiendo yo por este nuevo for for each ¿verdad? es que el i no 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 toma el valor de lo numérico de los índices como decir el índice cero sino que toma el valor de lo que está en ese índice en lo que está en la casilla no es el índice en sí sino que lo que está en 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 la casilla de lo que le indica el índice ¿verdad? o sea no es el número sino que es lo que está ya en la en la lista porque aquí aquí lo que en el arreglo sí es lo que dice Anthony es que aquí miren lo que está leyendo vamos a poner en el blog de notas vamos a interpretarlo como dijo lo que dijo Anthony eso es aquí me está diciendo como ustedes vean ese string y nombre como que estuvieran viendo string posición de i name este es mi arreglo ok así lo interpreto así lo pueden interpretar si este arreglo tiene tres tamaños entonces aquí sería cero aquí uno aquí dos pero no me está imprimiendo lo que es es el número me está imprimiendo la posición como dice Anthony me está imprimiendo la le está imprimiendo la posición en el arreglo del nombre en la posición i por eso pone solo i estamos o todavía no estamos ya estamos bien Carlos si imprime el contenido de la casilla no la posición exacto entonces usted lo va a leer así es que el for lo lee así ese for ish lee que dice ah bueno el string de la posición i del 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 arreglist que se llama nombre no hay imprim si ese for está abreviado básicamente entonces está abreviando todo eso que estamos haciendo que es esto que hemos aprendido con tiempo que es este contador ok y es lo mismito solo que no ese contador va contándose automáticamente o sea que esto que está aquí ya no lo interpreta así sino que ya ya el programa sabe que no tengo que ir contando de uno en uno hasta terminar el tamaño del arreglo porque a la larga está el tamaño del arreglo es que estos dos puntos me está haciendo referencia al tamaño del arreglo del arreglo de la lista ok pero lo que está leyendo es esto entonces va a leer lo de la posición y ya ven que un arreglo ¿por qué no decimos el tamaño de i? ¿por qué no podemos determinar el tamaño de i? porque como es un ArrayList el ArrayList no está definido ok como no está definido en el aspecto de que puede ser puede cambiar ese arreglo puede que usted agregue más valores puede que usted quite valores entonces por eso el ForEach lo que hace es interpretar esto de manera breve solo que va con la posición aquí que dice para el string en la posición 0 del arreglo de lista y va en ese orden ok hasta que termine porque aquí supuestamente solo el tamaño de este arreglo es de 1 2 3 4 o sea que es de 3 ok que aquí va a dar 3 vueltas porque mientras no agregue otro valor si yo agrego un nuevo name.add y pongo entre paréntesis comillas Luis entonces esta posición de ahí vaya hasta 4 y así sucesivamente y si puto 1 se le va a ir restando entonces por eso no define con con certeza eso estamos no sé si quedamos más claros o todavía estamos perdiditos vamos bien más o menos en la parte de que sea contador hasta que cantidad sea menor que contador algo así este es el contador del arreglo normal que hacíamos nosotros cuando hay cantidad donde lo saca cantidad de donde lo saca cantidad esa es la cantidad del tamaño del arreglo ah ya si es que aquí yo puse miren en este caso que es un programa de un arreglo viejo ingrese la cantidad de vehículos para calcular el impuesto de cada uno entonces el usuario ingresa la cantidad de vehículos a calcular que sale yo la voy a poner en un arreglo entonces yo por eso hago eso la cantidad el contador me hace el conteo hasta llegar a la cantidad ok que yo deseo y ahí va yo voy agregando los datos que yo voy llenando dentro del arreglo entonces yo hago esa comparación con respecto a lo de la release que este solo está este lo hace automáticamente como dice Carlos y como lo estaba explicando Anthony aquí solo da la posición me dice string en la posición de i donde están los nombres y no me va a dar la columna sino el valor dentro de ese arreglo y me lo va a imprimir todos porque es el ciclo que repite eso hasta que ya se sobresalga de los límites por decirlo así y ya diga no y aquí ya termina la arregla entonces es lo único que te puede imprimir ok si ya vamos bien bueno vamos a seguir entonces esto es lo mismo hace este solo que itera dentro del arreglo usted crea la arregla este itera dentro del arreglo de la misma manera pero usa el haznes que le voy diciendo haznes empieza en la posición 0 y el haznes me dice si en la posición 0 hay información ok ok entonces dice ah si si hay información entonces imprime esa información aquí pone el nombre es y lo que consiguió de esa información como que la captura después se incrementa solito no tiene que poner un incrementador el solito se incrementa va a la posición 1 pregunta el iterador hay un número hay un valor dentro de esa posición si lo hay bueno imprime lo siguiente ya cuando llega a la 3 y mira que aparece nulo porque el string le aparece nulo porque es un tipo de string el nombre entonces como dice ah bueno como es nulo ahí termino porque ese valor no me sirve entonces ahí termina la iteración entonces esta es una manera de iterar la otra es del iterator dice es miembro del marco de recuperación y permite recorrer el arreglo en ambas direcciones que quiere decir que puede recorrer de inicio al final o de final al inicio el problema es que no tiene el método remove entonces me dice entonces como usamos remove con el otro ah bueno cuando yo digo remove es que yo voy removiendo cada valor dentro del iterador o sea dentro del arreglo entonces yo digo va en la posición cero y digo remove entonces hay información en la posición cero si remuévala va la siguiente en la posición uno hay información si remuévala y así sucesivamente le va borrando los datos entonces así va pasándolo y lo va quitando hasta que la regla se vuelva más corta debe importar el java list editor para utilizar esa onda imagínese que está este arreglo y hay un programa que se llama los números un número como le dice la función de que se lee un número de izquierda a derecha de la misma manera aquí ya se me olvidó ya se me olvidó el nombre capicuas le dice números capicuas que leen de izquierda de derecha de la misma manera esto les puede ayudar bastante o también los arreglos que son las dichosas palabras que vimos la última vez en el curso pasado de los de los palíndromos esto les ayuda a leer si les pueden ayudar a leer eso también un arreglo pero bueno vamos a ver para qué nos sirve el historiador que nos dice que la función principal es esta permite que el arreglo se lea entre ambas direcciones y se tiene que importar del java utilist director ok entonces muestro un ejemplo de list director de leer de derecha adelante y adelante para atrás entonces aquí creo lo que es el list director que se creaba ya tienen que haber creado primero el array list de este de nombre para poder funcionar entonces list director lee un formato de tipo string llamado list y lee el arreglo tal que nosotros creamos con anterioridad y leo punto list director entonces estoy diciendo asignando este litre que es list director este litre lo está asignando como list literator de nombre entonces aquí envía un mensaje y hace la 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 siguiente leyendo la lista desde de izquierda a derecha entonces empieza el whileback y viene con el litre punto hasnet aquel no borra este no borra aquel si pero este no entonces dice que el iterator punto hasnet está diciendo voy a leer la posición cero el iterator va y dice vamos a ver si hay una posición en la posición cero hay un valor bueno agarra y lo pone él hace lo mismo que el anterior que el iterator va agarrando y poniendo va agarrando y poniendo así como que estuviera inclinando después cuando ya llega a la a la última posición del arreglo ya deja de y lo envía ya deja de hacer porque ya no tiene más donde agarrar ah pero si yo quiero agarrar de 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 derecha a izquierda empieza a agarrar desde el último valor porque aquí viene el hasprevious si tiene un valor previo entonces este lo lee desde el desde el último arreglo desde la última posición del arreglo al inicio entonces va agarrando tiene un valor previo a ese si y va así si va agarrándolo y agarrándolo y va mostrándolo ok estas son cositas que vamos creando ok ya le vamos dando función al arreglo y vamos a seguir viendo no se preocupe ahí donde vienen los dichosos envoltorios de Java dice que un arreglo un arreglo no permite almacenar objetos no primitivos ok ve solo puede almacenar objetos no primitivos recordemos que int es un valor no primitivo y no puede ser un parámetro de tipo para lo que es el tipo de arreglo de arreglisba puesto que este no almacena datos primitivos entonces como yo hago para usar un entero bueno es fácil en vez de cambiar entero póngale íntegra aunque a pesar de que sea lo mismo no se porque lo consideran que es diferente pero tiene la misma función ok pero aún puede utilizar con tipos primitivos mediante las clases especiales denominadas clases envoltorios que ahí donde me dice que puede agregar cualquier tipo de entero entonces en vez de id para los arreglis usarían int ok y para lo que es char usan carácter ya los demás es pan comido solo le cambia la primera letra minúscula por una mayúscula y ahí les pone listado entonces dice clases envoltorios ad ofrece clases conocidas como clases envoltorios que corresponde a los tipos primitivos estas clases encapsuladas o envuelven los tipos primitivos en un objeto que está diciendo que este entero este íntegro es un tipo objeto ok y este es un dato primitivo ok entonces los ocho tipos de clases envoltorios corresponden a cada tipo de datos primitivos y aquí están los siguientes si ustedes van a usar un tipo de envoltorio o encapsulamiento de datos llamado ya sea parecido tipo de byte solo ponen byte pero con la letra mayúscula lo mismo para short ya para entero y char cambia pero ya los demás solo se le cambia la letra minúscula por mayúscula eso es todo por ejemplo int sería integer y char sería carácter ya para long sería L mayúscula plot F mayúscula y así sucesivamente siempre escribiendo el mismo nombre pero inicializándolo con la letra mayúscula ok dice Java tiene una función llamada conversión automática en relación de la conversión esta función realiza conversión automática de dos tipos de datos definitivos en su clase envoltorio y viceversa y permite escribir código más reducido y limpio con lo que es más fácil de leer vamos a interpretar eso pero primero a ver si nos lo comentamos no vamos bien vamos bien vamos muchachos para que no me digan nada no me preocupen dice que la conversión automática que el compilador diga si sigue en la misma página 27 o ya cambió disculpe que si sigue en la misma página 27 o ya cambió ya cambió estoy en la página 33 híjole entonces tengo pegado el internet imagínese sí porque nosotros estamos viendo la 33 yo estoy viendo la página 27 se me pegó no sé tengo problemas con el internet si quieren reinicia el meet y vuelve a entrar ya me voy a terminar de todos modos y cuál es el video sí pero no se preocupe ingeniero usted puede yo sé que usted puede se le entiende a esto está muy bien entonces ¿qué es la conversión automática? esta va ya esta es la conversión automática que el compilador Java hace entre los tipos primitivos y sus correspondientes a clases de motor y objetos entonces recordemos que el 18.58 es un valor primitivo que pertenece a un double primitivo que el 18.58 pero este double me está encapsulando una variable llamada score a la cual está asignado un valor primitivo ok eso es lo que está haciendo entonces aquí hace una conversión automática del valor primitivo el double primitivo o sea que es una conversión implícita como que lo envuelve por eso es que le llaman encapsulador es porque lo envuelve y dice esto es como el el papel de regalo pero lo que está viendo es lo que importa entonces como anula una conversión hay una cosa que tiene que tener en cuenta que pueden crear diferentes tipos de variables pero no pueden llevar el mismo nombre pueden tener diferentes tipos de variables pero no pueden llevar el mismo nombre no pueden poner double aquí score y un double con minúscula score acá porque esta palabra ya está reservada para este tipo de variables y aunque pusiese string aquí no puedo poner score acá porque este score es reservado solo para esto de lo primero que puse en la primera línea todo para recordar eso y bueno ¿qué sucede? miren como es la cosita del encapsulamiento este del envoltorio este va usted envuelve dice que y crea una cápsula llamada score donde igual le guarda un dato primitivo de double porque 18.58 bueno lo envuelve entonces pero como la anulación de la conversión o la versión opuesta de sacar eso y ponerlo en una variable normal bueno entonces usted volvió ese regalo lo volvió a abrir ok y agarró ese 18.5 y lo asignó a otra caja que es de tipo double pero está agarrada datos primitivos o sea que puso lo que usted tenía envuelto lo puso en una cajita por decirlo así donde puso que se llama goal y puso ese dato que es de datos primitivos que es 18.58 que es de score porque esa es la variable score se lo asigna a este dato primitivo o a la cajita llamada score entonces esto hace una anulación de conversión de objetos score de tipo double y lo vuelve primitivo como bien enredado porque como bien de dos variables iguales la función puede ser la misma pero no es tan así ¿por qué? bueno porque recordemos que este double mayúscula solo nos sirve para nuestro arreglo lo que es al arreglis y este nosotros lo podemos usar para nuestros arreglos comunes que son estos aquí si podemos usar un arreglo llamado double no hay ningún problema o minúscula pero no es un arreglis solo es un arreglo normal común y incoherente y no es un arreglis entonces tenemos que usarlo de envoltorio para poder usar lo que es el arreglis y y si ustedes ven permítanme que ya me está abriendo la garganta la clase de envoltorio que permite un arreglis almacena valores primitivos ok que permite arreglos primitivos entonces el primero si ustedes pueden ver creamos nuestro arreglo va llamado nums entonces que sucede dice que es de tipo entero entonces este es nuestro envoltorio básicamente en nuestro envoltorio se crea lo que es el iterador va para agregar datos aquí lo pone como IV para que vean que lo estoy iterando como un arreglo normal que dice que es de tamaño de 50 entero entonces va agregando ahí el valor del número de I pero esto está dentro de el envoltorio de integral entonces ahí agrega todos los valores en numérico al al arreglo números en la posición I ok entonces así va a ser una conversión automática entonces INGE como LIC o LUIS como hago una conversión opuesta o anulación bueno uso el FOR EACH en el cual digo los datos los íntegros que están dentro de eso en la posición del tamaño del arreglo de números se le va asignando a una variable entera ok recuerden que esto solo es una iteración esto no es que está agregando variables en ningún momento solo está iterando dentro de lo que es el ArrayList ok está iterando dentro del ArrayList si está diciendo que va a introducir 49 valores va porque sería del 1 al 50 pero menor o igual a menor a 50 entonces sería 1 al 49 y se va agregando un valor ok que sería I aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a 49 ok entonces aquí tendríamos del 1 al 49 ok y ya se me está creando mi arreglo este y eso está dentro de la conversión automática que porque es conversión automática porque estoy diciendo que en este arreglo se usa lo que es el envoltorio de integer si aquí anula la conversión tengo que hacer una iteración for each para que vaya diciendo cuál es el tipo de datos que usa el arreglo NUMS integer va entonces aquí pone en vez de string pone integer en la posición y del arreglo NUMS ok entonces va a ir mostrándole ah bueno para cada arreglo se le agrega esto entonces digamos si son 49 va a ser INOS INOS igual a I ok igual a o no pongo I igual a I entonces me va a imprimir lo siguiente dice que es un system el system punto A punto printline y me imprime vaya pues Sebastián cuídese no me preocupes igual estoy grabando la clase ya le envío entonces que pasa aquí bueno aquí está iterando va en todas las posiciones de la de la release y que va a imprimir en la posición 1 porque aquí me lo imprime la posición 1 no es la 0 en la posición 1 entonces la posición 0 no existe porque este es lo que me está diciendo donde I igual a 0 entonces queda como nulo entonces queda nulo entonces se va a la otra posición entonces que va a imprimir en la posición 1 va a ponernos que sería 1 después en la otra vuelta sería 2 después en la otra vuelta sería 3 después en la otra 4 en la 5 en la 6 en la 7 en la 8 en la 9 en la 10 y así sucesivamente va hasta llegar a 49 entonces va a imprimir todos esos números que están dentro de esas casillas ok vamos bien estamos 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 muchachos ya vamos a terminar el tema para que nos vayamos y si es de hecho ya terminamos el tema entonces estamos quería explicarles lo de lo del try catch pero se me se me fue el día ahorita entonces vamos entonces mañana lo vamos a dejar lo del try catch no se preocupen voy a ver si consigo ejercicios para ejercicios perdón para hacer la rey list y lo vamos trabajando les parece lo del video se los voy a dejar hasta después porque creo que lo va a dejar en netbit no me lo está corriendo en eclipse a ver si me lo agarra en netbit entonces si no hay pregunta nos vemos mañana muchachos hasta mañana mañana qué hora es que quedamos Hansony con los muchachos que si quieren llegar a la clase de 1 a 5 menos de 1 a 4 porque de 4 a 5 les estoy dando la hora de trabajo pero igual doy en la mañana por si no pueden a tarde doy en la mañana dos horas porque básicamente doy dos horas de clase ok porque si yo una la primera hora sería de 1 a 2 después de 2 a 3 el receso de 3 a 4 es una hora más de clase y de 4 a 5 es la hora que les dejo para que trabajen en grupo entonces yo la doy de 10 a 12 en la mañana de 10 a 12 bueno entonces creo que yo me voy a incorporar de 10 a 12 o solo sería a mí o como es la cosa es que yo le digo a los que no pueden pues igual yo se la puedo dar solo a usted no pero si hay varios si si no no quiero incomodarlo entonces voy a ver los videos que mañana bueno usualmente los bueno yo trabajo fin de semana y las reuniones siempre me las asignan tipo 2 de la tarde en el caso de los sábados por ejemplo el fin de semana pasado y este fue así y también tengo otras reuniones los domingos en las tardes no pero por mí no hay ningún problema por mí no hay ningún problema si usted está ahí solo de 10 a 12 lo hacemos lo único que no grabo la clase de 10 a 12 solo de 1 a 5 oye 1 a 4 mejor dicho pues ahí me lo pone complicado si son las a mí no entonces voy a ver lo que puede hacer los videos si vea los videos si tiene dudas le consulta le consulta de 10 a 12 perfecto está bien entonces yo todavía no he terminado de ver todos los videos es más ahorita voy a revisar lo que dio de la right list ahorita lo voy a subir más bien por ejemplo entonces voy a ver el video si tengo dudas le voy a mandar un mensaje a usted ahí para decirle Lee cree que me puede explicar eso ahí en ese horario que se me especificó si no lo escribo entonces no es necesario si no pero no hay ningún problema es que esto solo es temporal muchachos ya el otro curso si no me ponen clases en la tarde nos quedaríamos con este horario pero si llega a venir me dicen ya que necesitan dar una clase de Java o de base de datos el sábado y domingo regresamos a nuestro horario normal de 8 a 1 ya estamos eso queda claro que ahorita solo es porque solo es porque no tengo Lee que subió la clase del domingo creo que sí fíjense es que no si no me es que mire que es que yo como subo videos no estoy seguro de tantos videos que subo normalmente si ustedes me siguen en el grupo si me siguen ahí en el en el YouTube les caen las notificaciones de los videos que yo cargo entonces son cositas que se me olvidan me olvidan decirlas a ustedes ya subí el video es que yo los subo todos de un sol y después se me olvida notificar pero cualquier cosa voy a buscarlo ahí el del domingo pasado ¿estamos? sí el del sábado para repasarlo está bien no se preocupe se puede agregar un ArrayList a un grupo de ArrayLos no entendí la pregunta Ángel como así arreglar un ArrayList a un grupo de ArrayLos si me puede explicar eso Ángel ¿cómo agregar un ArrayLos entre otro ArrayLos me está diciendo un ArrayLos de ArrayLos no es una Matriz sí es que es lo que me enchivola porque a veces me dicen ArrayLos ArrayLos que hagamos una Matriz como tipo ArrayList no porque aquí este como se llama ArrayList es un ArrayLos de Lista vamos a ver si podemos encontrar un ArrayLos de Matriz ok para no estar haciendo una ArrayLos de Matriz una lista de Matriz no sé como queda de entender vamos a ir viendo eso que voy a averiguarles porque normalmente casi no uso la ArrayLis casi no lo uso como que ya no trabajo programando sino dando clases entonces por eso bueno ahí vamos a ver voy a averiguar no me preocupen así aprendo tal vez hay tal vez hay tal vez hay que como estoy leyendo va a ser texto bueno muchachos ahí le explico Ángel despuesito le voy a averiguar entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal más para la grabación hoy